No, te voy a mostrar una foto con la que refiere precisamente en las de Profeco, donde viene personalmente quien está demandando aquí. Aquí está el sello ya también de oficialidad de parte. ¿O no vale el sello de Profeco? No, es que requiero, es un acta más formal y aparte tiene un... Ah, es que aquí ya está la queja, aquí ya está la queja. Sí, pero mira, aquí está diciendo Asamblea Nacional... Sí, y aquí está el sello de Profeco. Ese no es el sello de Profeco. Es el sello de Profeco, oficialidad de partos, Procuraduría Federal del Consumidor. No es el sello de Profeco. Este es el sello de Profeco. O si quieres damos a Profeco y tú le dices a Profeco que por qué nos está poniendo un sello que no sirve. Es que al final la cuenta de esas quejas. Es que no les amparo. Es, ¿por qué? Ajá, sí, es una queja administrativa que en el artículo 113, el solo inicio de una queja administrativa suspende toda actividad del servicio. Sí, de acuerdo contigo. Sin embargo, este no es un documento formal donde... Ah, pero tú cómo sabes que no es un documento. Tú no eres juez. ¿Eres juez? Sí. ¿Eres juez? Así es, amigo. A ver si me puedes mostrar tu identificación o algo para... Claro, esta es mi identificación. Sí, esta es mi queja y no me puedes... Si tú me cortas el servicio o algo, yo te demando a ti como persona. Claro, puedes hacerlo. Por usurpación de funciones. ¿Puedes hacerlo? Ajá. Así es. Yo sé cuáles son mis funciones como servicio. Sí, ah, exactamente. ¿Sabes también que estás trabajando en un contrato de comodato? Independientemente de eso. No, ¿sabes tú qué es el comodato? Sí, sí, sí. Ajá. Entonces no tienes por qué venir a cortarme. Si sabes lo que es el comodato, no tienes por qué venir ya. Si tú sabes lo que es el comodato. Ajá. A ti la empresa se supone que ya te dijo que está trabajando en un contrato de comodato. No tiene por qué mandarte ya. Se supone que a la empresa ya le avisaron que ya no tiene por qué venir a molestar. Pues esta parte nunca ha llegado con nosotros, amigo. ¿Por qué hicieron contrato en tú? Porque se ve, se ve, no puede dar contratos. No tiene facultad para dar contratos. ¿También mal usted? No, no tiene. No, 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 no. No, 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 si, no, si, ajá, tu empresa te tiene que, tiene que avisar que no, que no puedes pasar aquí. ¿Ya te tuvo que avisar la empresa? ¿No te puedo pasar por la calle? No, a venir a cortar el servicio ya te tuvo que haber avisado a la empresa que no, no puedes venir. No, es que la empresa también abusa de ustedes. Yo también entiendo que ustedes son trabajadores y necesitan el trabajo, ¿no? Sí, porque no pueden ponerle la chamba. Ajá, sí, ajá, y la empresa los arriesga a ustedes también. O sea, también no se vale que a ustedes los anden arriesgando. Porque te digo, yo te puedo demandar a ti por usurpación de funciones. Puedes hacerlo, sin embargo, puedes decir que no va a procesar, porque esto no es un amparo como tal. Y si tú vas a profesor... No es un amparo, no es un amparo, es una queja administrativa en el cual yo me estoy quejando. ¿A quién está dirigido? No, no, nosotros somos los de la asamblea, nosotros somos los de la asamblea, nosotros somos de la asamblea. Y como a nosotros no nos han avisado quién es el que está suministrando la energía, porque como te vuelvo a repetir, CFE está en un contrato de comodato, nosotros estamos demandando al SAIWA que nos este... Pero yo te recomiendo que vayas a Profeco. Sí, nosotros fuimos a Profeco, ajá. ¿La fecha de audiencia? Este es de Profeco, ajá. No nos ha mandado la audiencia. No nos ha mandado la audiencia. Cuando tú la haces, luego te la da. Sí, sí, a unos ya nos han mandado la audiencia. A estos no nos han mandado, en muchas... Tenemos miles de quejas que no nos han mandado la audiencia. Entiendo tu situación, sin embargo, te comento la situación que ha procesado con otros usuarios. Ajá, sí. No quiero decir que sea tu caso. Sin embargo, otros usuarios tienen precisamente la orden de Profeco donde tienen la audiencia. Sí. Tienen un número de expediente. ¿Quién está demandando? Exactamente. Y ese es el que nosotros requerimos para acreditártelo. Ajá, sí, ajá. De acuerdo con lo que tú estás comentando. Sí, aquí el papel de Profeco de la audiencia no nos ha llegado a nosotros. Reitero, ese papel se los dan a ustedes como usuarios en primera instancia. Ajá, sí, exactamente. En primera instancia, esto es independiente, es como si tú me demandaras a mí, por así decirlo, pero con un abogado independiente, no con una institución que está regiendo a la empresa a la que pertenezco y a la que estoy representando. Pero, ¿cómo Profeco va a regir a la CFE si se supone que Profeco está para ayudar al consumidor? Por eso, no, veis a nosotros como empresa para determinar que efectivamente las cosas se están haciendo en base a lo estimulado. Sí, se supone que ahí, tú también Profeco ya te avisó que no puedes venir a cortarme la luz. Pero esto, reitero, esto es de un despacho de abogados independiente. No, esto no es de ningún despacho de abogados, esto es como el usuario, este es el usuario. Por eso, pero aquí esto, ¿qué dice? Procuraduría Federal del Consumidor, esto no es un documento formal por parte de ellos. Aquí está mi sello, aquí está mi sello, ajá, y aquí está, ¿entonces los sellos no sirven de Profeco? Esos no. ¿No sirven el sello? Te apuesto que esos no. Ah, pues vamos a ir a Profeco y, ajá, y le vamos a decir que entonces no nos estoy poniendo este pinche sello, ¿por qué no sirve? Pues sí, por eso te estoy comentando, para eso es la otra parte. Porque las pinches leyes, entonces, aquí en México ya...